Un lanzamiento de calentamiento, ahí lo recibe perfectamente el profesor Sacramento. Gente de béisbol indiscutiblemente. Bueno y ahora si viene el tradicional primer lanzamiento, se cuadra Sebastián Pulido para un toque perfecto. Ahí está, y bien señoras y señores, aplaudimos. Gracias a nuestros invitados especiales. Esta semana en gobierno, domingo 12 de febrero, Ures despertó con ánimo deportivo al inaugurarse la Liga de Béisbol Río Sonora con la presencia del gobernador Guillermo Padrés. En medio de una convivencia familiar, se entregaron pelotas, guantes y bats en apoyo a esta tradicional competencia ribereña. Martes, 14 de febrero. Una, dos, tres, listo. En Nogales, el gobernador entregó a alumnos, maestros y padres de familia el plantel que recibe la mayor inversión del programa de rehabilitación escolar en todo Sonora. Se trata de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz. 11 salones de clases, nuevos baños, mobiliario 100% de estreno, seguridad y fachadas son el mejor rostro de la transformación educativa. Vemos un Nogales pensando en el futuro, un Nogales atendiendo su problemática y resolviéndola. Más tarde, el gobernador Guillermo Padrés supervisó los avances de la planta tratadora de aguas residuales Los Alisos, ya a punto de entrar en operación. Una inversión de 202 millones de pesos permitirá obtener agua para la recarga de mantos acuíferos y facilitará la instalación de una nueva red de drenaje para la Colosio, Flores Magón, Primavera, El Rastro y Las Torres. Jueves, 16 de febrero. Al colocar la primera piedra del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el gobernador Padrés coloca a Sonora a la vanguardia. Este centro, ubicado en Hermosillo, atenderá la capacitación de los maestros de Sonora, Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Tendrá una inversión superior a los 956 millones de pesos y ahí mismo se construirá el parque solar más grande de México. Viernes 17 de febrero. El gobernador inauguró la Cumbre Económica Alamos Alliance, donde concurren expertos de Estados Unidos, Canadá, México y Chile. Bajo el lema Los Desafíos de la Prosperidad, México ante los ojos del mundo y con la participación del Premio Nobel de Economía, Vernon Smith, se discutirán temas de crecimiento y desarrollo económico. Acto seguido, en Navojoa, el gobernador Padrés entregó el Centro Educativo Talamante totalmente remodelado a alumnos y padres de familia. Un paso más en la rehabilitación de planteles en beneficio de los niños en una de las escuelas de mayor tradición en Navojoa. Por último, Guillermo Padrés entregó la mayor obra de modernización realizada para el Distrito de Riego del Valle del Mayo. La rehabilitación de 130 kilómetros de canales, 6 represos y energía eléctrica para más de 31 mil hectáreas, permitirán ahorrar 30 millones de metros cúbicos de agua al año. La rehabilitación de la Prosperidad